Martes lleno de novedades en Clash of Clans con la skin legendaria que nos ha regalado Supercell y el baneo permanente que nadie esperaba al actual campeón del mundo. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo martes informativo, las noticias que deberían haber llegado el lunes pero es que hoy han ocurrido muchas más cosas. Vamos a hablar por lo tanto de esa skin legendaria que Supercell nos había prometido y que vamos a conseguir canjear en el día de hoy y también un poquito del competitivo, de la situación de Rigo Torres y de esa expulsión del campeón del mundo. En primer lugar, hablando de ese rey, de esa skin legendaria, la tenemos ya disponible dentro de la tienda, no olvidéis ya que estáis por allá apoyarme si queréis con el código Zoloco, si os gustan mis vídeos, si vais a comprar cualquier otra cosa. Pero para todas aquellas personas que lo estábamos esperando, Supercell nos regala esta skin. Igual si no os habéis enterado de la noticia y no entendéis un poco por qué es esto, el Super Rey de Squad es precisamente porque Supercell ha lanzado un nuevo juego. Squad Buster todavía no está a nivel global, o sea, no se puede jugar en todas las partes del mundo. Pero por haber llegado a los 30 millones de descargas o de reservas, Supercell ha querido recompensar a todos los jugadores de todos sus títulos, claro, ya Albrostas, etc., regalándonos cosas. Y en Clash of Clans, la verdad, creo que hemos sido afortunados porque una skin legendaria no se ve todos los días. Muchos me diréis, oye, Zolo, pero a ver, tampoco es para tanto la skin. A ver, sí, claro, si la comparamos, por ejemplo, con la skin del Rey Haaland, pues no tiene nada que hacer, pero esta skin vale 12 dólares. Hay skins legendarias muy, muy chulas, algunas igual no tanto, el Rey Espacial, bueno, no estaba mal, la del Rey Egipcio, pues también está bastante chula. O sea, a ver, son temáticas que pegan mucho más con el lore de fantasía del juego. Aunque también es verdad que últimamente como que el Rey cuando sacan una temática son las skins que personalmente menos me gustan. Claro, si luego comparamos, por ejemplo, el Rey de Jengibre con la que nos han regalado, pues prefiero el nuevo Rey. Luego, bueno, pues eso, hay muchas skins que son muy, muy chulas. A mí lo que más, a lo que más se me asemeja, ¿no? Lo que más se parece, creo que es la skin del Rey Pixelado que metieron por el décimo aniversario. Sencillamente por el tema de que es un poquito, no sé, como una estética más family friendly, más cartoon. O sea, a ver, el Rey Pixelado parece de Minecraft, ¿no? Y este nuevo Rey ahí lo tenemos, es como digo, pues como Squadbuster, un poquito más cartoon. Aún así es bastante distinto a todo lo anterior, a todo lo que tenemos, porque es un Rey mucho más pequeñito, ¿no? O sea, es literalmente diminuto si lo comparamos con otras skins o incluso, por lo que sé, con el aspecto por defecto. Pero es gracioso y, siendo sinceros, es un regalo, así que creo que no nos podemos quejar. Si Supercell nos quiere regalar skins legendarias de vez en cuando, recordad que yo hace años pedía skins gratuitas a Supercell. Cada vez que los veía, incluso en Finlandia se lo llegué a repetir y ahora en 2024 nos regalan estas cosas. Así que, gracias. Y nada muchachos, no olvidéis canjear gratuitamente vuestra oferta. Hay tiempo de sobra, pero ya podéis disfrutar de esta nueva skin para el Rey Bárbaro. Y vamos a hablar ahora de la gran noticia que ha revolucionado redes sociales desde hace unas horas. Porque la verdad, el baneo y el jugador que se ha producido, creo que, bueno, pues no era un jugador cualquiera, ¿no? Estamos hablando del campeón del mundo, pero vamos primero por pasos con el post que hace unas horas Supercell publicaba recordando los términos de fair play del juego. ¿Qué significa esto? Bueno, un anuncio donde Supercell hacía hincapié, volvía a recordar que no está permitido cambiar cuentas, vender cuentas, pusear cuentas. Es decir, que alguien te deje su cuenta para que tú le subas trofeos en Liga Leyenda a cambio de dinero o incluso hacer algún tipo de win trading. Este tipo de cosas ya sabemos que están baneadas o, bueno, simplemente están prohibidas por Supercell y llevarlas a cabo si te pillan conlleva un baneo absoluto de tu cuenta. Pero claro, imaginaos cuando de repente se da esto en jugadores profesionales de élite competitiva. Es decir, que este anuncio se publique así de repente no es baladío, o sea, no es una cuestión azarosa. O sea, que de repente de la noche a la mañana cuando estamos apenas a unos días de que empiece el segundo clasificatorio con el boleto de oro para la gran final del mundo que Supercell agaste anuncio es porque algo grave ha de vídeo suceder. Y tanto es así que rápido la gente se ha dado cuenta que Pecastro, el actual campeón del mundo, el jugador brasileño que el año pasado quedó campeón del mundial, este año el fichaje estrella, quizá el fichaje más importante de Navi, los jugadores japoneses que fueron campeones del mundo en 2022 y que fichaban al mejor jugador del 2023, el brasileño ha sido baneado y no se puede encontrar rastro de él en sus cuentas principales. Yo, que estoy todavía aquí con una cuenta en Navi, he podido comprobarlo de primera mano entrando e intentando buscarlo, pero como digo, si buscáis su hashtag aparece, bueno, mejor dicho, no aparece, está desaparecido. Esto solo puede significar un baneo por parte de Supercell. Obviamente los motivos todavía, bueno, Supercell no ha dicho un manifiesto claro, yo todo lo que os voy a contar ahora son todas las noticias y cosas, rumores, información que he estado leyendo en diferentes redes, porque hay foros, porque obviamente la gente se ha vuelto como locos, es que imaginaos que te han baneado el campeón del mundo. Y es que no solo eso, te han baneado a tu jugador que es estrella y es que encima te han baneado de este clasificatorio y Navi no va a poder competir. Vamos a intentar ir por pasos. En primer lugar, que a ti te baneen un jugador significa automáticamente la descalificación del torneo. Pero tranquilos, porque yo también me asusté al principio, Navi no queda descalificado del circuito competitivo de Clash of Clans 2024. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, nosotros si entramos al portal del torneo, donde están todos los equipos que van a estar jugando, etcétera, etcétera, podemos comprobar que Navi en este, bueno, el mes pasado quedó subcampeón, ¿vale? O sea, en el clasificatorio del mes anterior, Synchronic, el subcampeón del mundo, los alemanes ya están en la gran final y Navi lo tenemos aquí con un silver de ticket, ¿no? Con un ticket de plata. Esa segunda oportunidad, ese ticket de plata, sirve para que dentro de unos meses juegues un torneo con el que puedas conseguir acceso a la gran final del mundo. Además de todo eso, para este mes de mayo, Navi puede seguir intentando llegar al Mundial si consiguen ganar a todos los equipos. O sea, si consiguen ganar todos sus partidos, todavía pueden conseguir en mayo un ticket de oro. Bueno, esto era hasta hace unas horas cuando se ha producido el baneo de Pecastro. Es decir, ahora mismo, bueno, esto ya todavía os digo que no sé si no es oficial porque sigue apareciendo, pero yo me imagino que ya que Pecastro ha estado jugando el clasificatorio del mes pasado con Navi y han baneado a Pecastro, posiblemente Navi, o al menos esto es de esperar, pierda el silver ticket. Es decir, quede eliminado y tenga que volver a ganarlo en los meses siguientes. Por si fuese poco, este mes de mayo, que habían quedado en lo alto, bueno, de hecho también está por ahí Tinqueso, ¿no? Que ahí lo tenemos. Había quedado en la tercera página, están en buena posición para jugar este fin de semana. Que por cierto, a partir de las 4 de la tarde hora española, 11 de la mañana en Argentina, 10 de la mañana en Chile, 8 de la mañana en México, estaré retransmitiendo el sábado y el domingo junto a Sion, a Tinqueso, a Rigo Torres y a los equipos hispanos. Pero regresando a Navi, este mes de mayo quedan eliminados absolutamente y por completo de la competición. Así que tendrán que esperar a junio para poder volver a competir sin Pecastro. Tendrán que buscar un reemplazo y tendrán que buscar un nuevo jugador. Muchos preguntaréis, oye Zolo, ¿pero por qué lo han baneado? Como digo, no hay de momento ninguna confirmación oficial. Pecastro, el jugador, todavía no se ha pronunciado y Supercell tampoco. Más allá de ese mensaje que os he mostrado, la mayoría de jugadores, o al menos de personas que están involucradas en el competitivo, hablan de una cuestión de puseo de cuentas. Es decir, que Pecastro lo que hacía, aparte de tener los ingresos del Mundial y por estar en Navi, etc., era subir cuentas a otros jugadores. Jugadores que pagan mucho dinero, grandes cantidades de dinero, por estar con sus cuentas en lo más alto de Liga Leyenda. No sé cuánto dinero le han podido estar ofreciendo o ha podido estar ganando Pecastro para que le haya compensado esta situación, pero la cuestión es que el Lial eliminado por completo, para siempre, no va a volver a poder jugar el competitivo de Clash of Clans nunca más en su vida. Es un baneo altísimo, o sea, es una sanción enorme. Y es que, siendo sinceros, esta cuestión del puseo de tropas, o sea, de puseo de trofeos en el competitivo, es algo que Supercell lleva persiguiendo desde hace años. Desde el Mundial de Alemania de 2019, en el que yo estuve presencialmente, sabía que había jugadores que estaban haciendo esas cosas y que, lógicamente, no podían continuar con esa actividad y que, bueno, pues en este caso, no sé, no entiendo como un jugador campeón del mundo jugando en Navi. No sé, ya os digo cuánto dinero pueden estar ganando por estas cosas, pero me parece una verdadera pena porque es uno de los mejores jugadores del mundo y creo que, sinceramente, perdemos todos. Pierde P. Castro, obviamente, el quedando eliminado, y pierde toda la comunidad amante del eSport porque, insisto, es el campeón del mundo y fue el mejor jugador del 2023, así que se pierde una gran estrella. También pierde Navi, que vamos a ver si se queda con el reemplazo o, por el contrario, fichan a alguien. Pero, claro, es que no hay mucha gente de la categoría de P. Castro actualmente disponible para fichar en el competitivo. Pero, bueno, por último, vamos a hablar rápidamente también de Rigo Torres, que muchos me lo estáis preguntando últimamente y es que, ya sabéis, que a Serra Rigo, el mexicano, le pasó una situación muy extraña. De repente, de la noche a la mañana, el equipo en el que estaba, Early Attacks, equipo japonés, que el año pasado estuvo en el Mundial, le sacó del equipo. Decidieron que no querían contar más con sus servicios. Un despido bastante mal ejecutado, creo. O sea, no me parece... Creo que fue muy mal a las formas. Ni siquiera Rigo se había enterado. No hubo como una conversación previa ni nada por el destino. Simplemente le echaron del equipo y ya está. Tranquilos, que Rigo no se va a quedar sin equipo y, de hecho, a las pocos días prácticamente ya tenía nuevo team. Y, de hecho, ha estado jugando este clasificatorio y estará este fin de semana también junto a Team Queso en el equipo de Inga Tumahue, equipo con jugadores estadounidenses. Creo que tiene incluso mejor equipo que los japoneses de Early Attacks. Así que, sinceramente, creo que el cambio a Rigo le va a venir bien. Así que ahí estaremos apoyándole este fin de semana. Un buen like en el vídeo, muchachos, si os ha gustado. Y nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente con mucho más Class of Plans. Chau! 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 Gracias.